La actriz dijo presente en una fiesta post Oscar René Selweger photo, Emmanuel Dunant, Getty Images hace mucho que no se la ve en las alfombras rojas de y no estuvo entre las presentadoras de los premios Oscar 2019, sin embargo no quiso perderse la fiesta de Vanity Fair post entrega. René Selweger, la actriz que le dio vida a Bridget Jones, decidió salir de su hermetismo y asistir por primera vez en años a un evento de esta envergadura. Desde que su paso por los eventos despierta un sinfín de teorías sobre las cirugías estéticas que se hizo, no es frecuente ver a la actriz en una alfombra roja. Por eso sorprendió a todo su presencia en la fiesta del domingo pasado. Sonriente, con un vestido midi negro de escote cuadrado, con un gran tajo en la falda y un maquillaje simple y natural, Selweger logró llevarse todas las miradas. Foto derecho de autor 2019 Rex Features, Sutterstock, de Grosby Group Recordemos que la actriz, que en los últimos años ha decidido mantener un perfil muy bajo, será protagonista de la serie What If?, un thriller que se podrá ver por Netflix. Esta producción contará con 10 episodios y ahondará en qué sucede cuando las personas aceptables comienzan a hacer cosas inaceptables. Además acaba de terminar de grabar la película biográfica sobre Judy Garland, un largometraje que viene con polémica incluida. Por todo esto es muy probable que en los próximos meses Selweger se vuelva a convertir en una figurita repetida en los medios. Foto, de Grosby Group